Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es José y les doy la bienvenida a este nuevo curso de Haskell que estamos haciendo y en el video de hoy pues vamos a ver un poco como hay algunas funciones que nos pueden ayudar para pues cambiar listas, sacar productos, cálculos con ellos. Así que bueno, me voy a crear dos listas que las tengo aquí ya de la vez pasada, una lista va a ser esta y esta va a ser la otra, en la lista que se va a llamar lista pues tengo números y en la otra pues tengo dos listas internas pero esta vez de caracteres. Bueno pues entonces, si utilizo la función reserve y ya hago el reserve de lista, hey perdón, no es reserve, es reverse, lo que quiero hacer es revertirla, reverse de lista lo que hace es que se me da toda la lista, se me da la vuelta. Así que se me pone de manera inversa, ahí lo vieron ¿no? de fin al principio, pero lista sigue valiendo lo mismo, no le cambio el valor solamente que se me mostró al revés pero el valor de lista permanece intacto. Si yo hago lo mismo con la otra, pongo aquí un reverse de lista de lista, pues se me hace el cambio, pero se me hace el cambio de los elementos, de los índices de esta lista, pero vieron que no se me cambió de CBA, ¿ves? solamente se cambió las posiciones, esto, todo este conjunto pasa al primer lugar y todo este conjunto pasa al segundo lugar. Así que yo aquí, como bien pasa el conjunto, pero sin hacer una alteración de ese orden, simplemente pues ahí se me fue eso, ¿ok? Así que esta es otra función, el reverse. Ahora, ¿cómo sería entonces para más funciones? Pues fíjense, si yo aquí hago un take 3, tomar 3 de lista, me saca las tres primeras. Si yo hago un take 5 de lista, oye, le tengo que decir de dónde, voy a limpiar esto, así para que lo vea mejor, hago un take 5 de lista, pues me saca las 5. Y si yo hago un take 100 de lista, me saca, pues no hay 100, pero me saca las que hay, ¿no? Más no me puede sacar, ¿ok? Igual que puedo tomar los primeros X elementos de una lista con la función take, aunque el valor de lista permanece intacto, también puedo hacer para que se me muestren los elementos de una lista, pero que se me quiten los primeros X elementos. Es decir, con take me muestran los primeros X y con otra función que se llama drop, me quitan los primeros X elementos y me sacan el resto. Por ejemplo, si yo aquí tengo lista, ¿no? La están viendo, el valor de lista. Entonces, si yo aquí hago un drop 2 de lista, me sacan todos los que hay, pero los primeros 2 me los quitan. Pero lista, sigue valiendo lo mismo. Si yo quiero que me quiten los primeros 5 elementos de lista, pues me sacan los que hay a partir del sexto, ¿ok? Pero lista permanece intacto. Y si yo hago un drop 100 de lista, pues no me pueden quitar 100, pues me quitan los que hay, ¿no? Y simplemente no se me saca nada, ¿ok? Así que ya vieron cómo administrar lo que se muestra o no, puedo hacer para que se me quiten algunos, para que solamente se me muestren otros, ¿ok? Entonces, vamos a ver más funciones. ¿Recuerdan al principio de todo que decíamos que Haskell tiene implementada, pues ya por defecto algunas funciones, por ejemplo, la función min, si yo le decía 8 y 3, me daba la mínima, pero no estaba preparado para recibir varios parámetros, ¿no? Si yo le daba así varios, pues no funcionaba. Solamente podía recibir 2. Pero, ¿cómo puedo hacer ahora si quiero calcular varios? Bueno, yo aquí tengo lista. Entonces, ahora sí, con la función minimum, si yo aquí llamo a esta función, esta, y le digo que me pase el mínimo de lista, esta sí me va a pasar el mínimo de lista. Ahí así puedo enviarle, o sea, puedo hacer una comparativa de varios números, siempre y cuando todos estén perteneciendo a la misma lista. Igualmente, pues en lugar de poner minimum lista, yo aquí puedo poner minimum, y después simplemente puedo pasar yo una lista, que pues esté yo creando como yo quiera, ¿no? Puedo hacer así directamente, yo pasarle una lista, me va a salir el mínimo, ¿ok? Igualmente con la función maximum, si hago un maximum de lista, me sale un 7, y si yo en esta función, aquí, le hago un maximum de todo esto, pues me dice que es un 9. Ahora, si yo quiero, bueno, y todo esto, también se puede hacer con la otra lista de lista, la máxima, es un CD, porque son los que tienen los caracteres con un valor más elevado. Ahí lo vieron, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ahora? Si lo que yo quiero es hacer cálculos con las listas, de nuevo aquí tengo mi lista, y ahora si yo aquí digo que me sume todos los elementos de la lista, pues si yo sumara todos estos números, me da un 28, ahí me los suma a todos. Y también, si yo hago aquí un product de una lista, por ejemplo, de 1, 2, 4, me va a salir una multiplicación, uno va a multiplicar, todos de seguido, pues 1 por 2, 2, 2 por 4, 8, ahí lo vieron, ¿no? Que sería igual que si yo pusiera así, yo pongo todo esto, ya vieron lo que me sale, ¿no? Es el resultado de la multiplicación. Si yo esto lo hago con una lista, que ponga así, 1, 2, 4, 5, 6, 7, me va a salir el mismo resultado con product, pues ahí estoy multiplicando. Y por último, también puedo comprobar si algún elemento que yo quiera, puedo preguntar si ese elemento está en la lista o no. Por ejemplo, si yo aquí estoy haciendo referencia, ahora, tengo esta lista, y quiero preguntar si en esa lista hay algún número, pues pregunto, por ejemplo, el número 8, pongo así con las comillas francesas, perdón, con el acento francés, ahí, pongo el número 8, es un elemento de lista, y me dice que es false, porque no está, en esa lista no hay ningún 8. Pero si yo aquí le pregunto por un 4, pues sí, si es verdad que un 4, me da un true. Si yo me voy a la lista de listas, lista de listas, aquí la tengo, y yo aquí, pues hago lo mismo, y pregunto si, si cd es un elemento de lista de listas, me va a decir que sí. Pero si yo aquí lo que pregunto es si c es un elemento de lista de listas, me va a decir que no, porque, recuerden que, c como tal, no es un elemento, es un elemento de una lista interna, lista de lista, me va a decir, bueno, para empezar, es que me da hasta un error, porque, pues efectivamente, no, 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 no se puede, no, no tiene sentido lo que estamos haciendo, eso no es cierto. Ok, como sería entonces, si quisiéramos ahora preguntar internamente, para hacer referencia a un elemento que hay dentro de un elemento, o sea, una lista dentro de una lista. Pues aquí podría poner, si cd, no, perdón, si c es un elemento, es un elemento de lista de lista en la posición 1, ahí sí me dice que sí, porque ya, recuerden que esta es la posición 0, esta es la posición 1, entonces c es un elemento de esta posición, eso sí es cierto, vieron, ahí sí. Igualmente, pues si pregunto, si yo aquí pregunto lo mismo, pero si es a un elemento de lista de lista en la posición 1, me dirá que no, pero en la posición 0, me dirá que sí, ahí, ahí lo tiene. Bueno, pues este ha sido el tutorial de esta vez, ya hemos visto, pues bastantes funciones de cómo hacer cálculos, y gestionar el, el, cómo se muestran o no, pues estas, estas, estas listas, y pues en el siguiente vídeo vamos a ver todavía, pues más cosas de Haskell interesantes. Espero que les estén gustando los vídeos, pueden darle like, compartiros y suscribirse, y les mando un saludo. Gracias. 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 Gracias.